¡Suscríbete al canal! Para nosotras, nosotras. Bueno, señor, vaya su posición, ya la gente quiere escucharlo cantar al gran intérprete, cantautor, es todo un artista, brasilero, Roberto Carlos. Yo me llamo, su amor que un día tuvimos, y todas las locuras que hicimos, fue el sueño más bonito que... Gracias a Orio, te presentamos a Roberto Carlos. Yo me llamo, yo me llamo. Yo me llamo, Roberto Carlos. ¡Suscríbete al canal! Tú fuiste la mejor cosa que tuve, y así también lo peor en esta vida. Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor, y en compensación la noche se da tempestad dolor, pues tú fuiste la sonrisa de llegada y mi lágrima. Y adiós. Y aquel inmenso amor que un día tuvimos, y todas las locuras que hicimos, fue el sueño más bonito que un día alguien soñó. Y una triste realidad cuando todo se acabó, pues tú fuiste mi sonrisa de llegada a todo y nada. Me enseñaste el amanecer de un lindo día, y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y alegría, que terminó al anochecer. Un mundo lleno de amor y alegría, que terminó al anochecer. Los pasantes recuerdos hoy presentes, de momentos que por mucho tiempo aún van a durar. La alegría y alegría y la tristeza sé que voy a recordar, que tú fuiste la alegría de mi vida, todo y nada, y adiós. Me enseñaste el amanecer de un lindo día, y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y alegría, un mundo lleno de amor y alegría, que terminó al anochecer. Un mundo lleno de amor y alegría, que terminó al anochecer. Un mundo lleno de amor y alegría, que terminó al anochecer. Un mundo lleno de amor y alegría, que terminó al anochecer. Un mundo lleno de amor y alegría, que terminó al anochecer. Un mundo lleno de amor y alegría, que terminó al anochecer. del escenario, vamos Roberto Aprovecha tu tiempo y corre a la ganga el campeón de las ofertas, compra lo que necesites de las mejores marcas y obtén tu crédito inmediato hasta 18 meses plazo todo sin entrada, con 60 días para comenzar a pagar y dos cuotitas gratis recuerda que recibes un regalito por cada una de tus compras y esta es una promoción exclusiva de la ganga, precios de Bahía con garantía comprobado, bienvenido Roberto Carlos, que romántico que se pone el estudio y se pone toda la gente en casa con usted a quien le dedica esta presentación a todas las personas que me han seguido, es el sentimiento profundo que tiene Roberto Carlos esa poesía, para hacer una canción, para hacer, para decir cualquier cosa a la gente siempre lo hace con delicadeza con mucho amor, con mucho romanticismo así es, quieres que permanezca en competencia está en tus manos al 5533 con el nombre Roberto o a través de la aplicación felicidades bueno y la decisión sobre quienes pasan al final, al domingo a las 7 de la noche, el último día de esta segunda temporada está en sus manos bien o no yo creo que este sistema es saludable para nuestro país, porque nos invita a dialogar, a debatir y a tener respeto sobre la decisión de los demás cualquier participante que tenga que abandonar esta competencia va a generar pena malestar en muchas personas porque todos son buenos y todos tienen sus seguidores y es importante el apoyo de ustedes a nuestros participantes y es por eso que yo quiero mostrarles un video en donde nuestros participantes salen a hacer campañas y hacen cosas muy creativas para conseguir su respaldo veamos ya estamos en las instancias finales de este gran concurso estamos cada quien preparando nuestras campañas para llegar a la gran final muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por ese cariño que he recibido y mensajea por favor al 5533 con la palabra Jinso una concentración que se dio en nuestra ciudad de Riobamba una caravana gracias mil gracias al apoyo de toda mi ciudad y de todo el Ecuador porque vimos personas de todo lado nos tomamos fotos cantamos un poquito hicimos coros vamos a pedirles un mensaje al 5533 con la palabra Rudy bueno pues yo quiero agradecer a todo el Ecuador a todas las personas que han votado por mi a toda la gente que me ha apoyado que me siguen en redes sociales les agradezco infinitamente créanme que lo que me lleva en el corazón es algo grande es algo inmenso del apoyo de ustedes y los invito también que sigan mensajeando con la palabra Douglas al 5533 bueno quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a esa gente incondicional que siempre ha estado al lado mío en las buenas y en las malas siempre dándome fuerzas empujándome hacia adelante quiero darle gracias a Dios porque me ha permitido cumplir este sueño y poder llegar a todas a todas las personas del Ecuador entero y por favor no se olviden seguir mensajeando al 5533 con la palabra Roberto para que me sigan apoyando y así poder estar en la final estas son las ricas naranjas de mi bella tierra Caluma las que les ofrecí mi público querido por favor regalame un mensaje al 5533 con la palabra Celedón hay hombre muchas gracias Andreita nos vamos a tomar una foto muy bien ahí está perfecta cuando venga el corte comercial voy a aprovechar para llamar a mi esposita linda que está viendo el programa mis amigos a todos para que voten por su participante les cuento que desde Movistar 10 centavos más IVA el minuto a cualquier operadora a cualquier operadora y tú en casa haz como Carlos Luis registra todos tus contactos al asterisco 444 y hablas a 10 centavos más IVA el minuto a cualquier operadora y es que en Rintelandia de Movistar con el saldo prepago que rinde muchísimo más lo puedes hacer ahí está ahora nos vamos a una nueva pausa si nos vamos a una nueva pausa y al volver ya se viene el desenlace de este el último viernes de esta temporada 5 5 3 3 por Celedón Rudy Douglas Jenso y Roberto vamos ponte por su favorito nos vamos a una pausa esto es faltan tres días para el gran estreno de Los graduados oh my god que vivan los novios quien le pongo cero escaldiondas el rey de plata a mi macho vengo con la policía que pobres tan ricos de lunes a viernes después de yo me llamo puedo capturar la vida en un abrir y cerrar de ojos puedo descargar el mundo en un instante vivo sin preocupaciones esta es mi vida mi vida potenciada por Samsung Galaxy S5 la concentración es fundamental para que tu hijo aprenda mejor por eso dale Enfagrow Premium su fórmula favorece la concentración sostenida apoyando su aprendizaje Enfagrow Premium contiene 30 nutrientes como el DHA el cual es un componente clave del cerebro de tu hijo conejo ¡Veo! ¡Veo!